en vivo lejos otro nuevo vídeo y bueno vamos a intentar pasarnos ascendente crioner vamos a hacer lo mismo voy a hacer un intento si me lo llevo a pasar con un intento y no me da la unidad voy a volver a intentarlo y si no me sale estoy jodido y lo grabaré cuando vuelva a tener energía vamos a hacer obviamente dos intentos este creíste este coso creo yo que lo voy a tener resistencia y tengo esto esto lo voy a intentar hacer sin necesidad de ítems creo yo que voy a intentar hacerlo sin necesidad de ítems para la vaca eso no 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 qué buen timing estoy teniendo ok supuestamente tenía que hacerlo bien pero lo hice mal vamos a mejorar hasta nivel 6 porque así dice la estrategia bueno no en realidad no pero así lo tiene él entonces vamos a mejorar hasta el nivel 6 y una vez mejorado al nivel 6 vamos a intentar pasármelo voy a bajar el volumen a esto porque tal vez no me están escuchando bien ok de aquí ya no voy a tirar nada más pues tengo que esperar a tener a vejimo tengo que guardarme ese rayo voy a tener que dejar que me hagan daño en la torre tengo supuestamente no voy a tirar a calman casi creo yo pero supuestamente tengo que esperar a que llegue el gorila y cuando llegue el gorila ya si tiro el vejimo entonces esperamos tengo que hacer dos cosas aquí que sería cuando empiece a pegar tirar a así y así ok perfecto o tal vez no tan perfecto porque supuestamente no tenía que haberme matado ok ahora hacemos esto tiramos gatos vamos a tirar gatos ahí vamos a mejorar una vez ok seguimos tirando gatos vamos a seguir tirando así metashir y todo eso vamos a tirar a calman a ver si lo puedo funar antes de que pegue nice osea si lo puedo funar antes de que llegue el otro nice sería excelente obviamente es casi imposible eso de funarlo antes de que llegue el otro pero vamos a intentarlo ah calman no me sirve calman no me sirve calman no me sirve porque calman no pega osea calman pega pero no ah que lástima creí que calman pegaba le iba a pegar oye creí que calman podía pegarle pero no no pega calman ok ahora lo que supuestamente tengo que hacer es controlarlo osea tenerlos controladitos a todos esos no se como voy a hacer eso pero vamos a intentarlo hasta que tenga cam a vejimo otra vez y si tengo controlados y tengo a vejimo puedo si no no ok los tengo controlados y se retrocederá el caballo que eso no se yo que tan bueno es vamos bastante bien la verdad oye la estrategia está funcionando vamos a tirar a este al gato chuchu porque si la verdad porque quiero tirarlo ok cuando se acerquen a mi base tiramos esto va a tirar un rayo ahí no pero no fatal 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 ok salió fatal la estrategia pero vamos a intentar funarlo y salió fatal fatal salió la estrategia o sea no tenía que ser así o sea lo mate si no pero tenía que que ser de otra manera no tenía que hacerlo como lo hice a ver si mínimo tan siquiera le puedo hacer bastante daño a ver si lo no creo poder matarlo eso ya se lo voy diciendo yo no creo poder matarlo porque así no era la estrategia a él lo arruiné lo arruiné pero creo que yo que si me lo puedo pasar porque la estrategia ahorita me salió bastante bien entonces creo yo que si puedo el problema fue el vejimo pero todo lo demás me salió bastante bien ok vamos a hacer retroceder de hecho el coso ese me estaba pegando en torre no me había fijado ok si puedo gente si puedo vamos a ponernos en el busca tesoros para asegurarlo lo dejé a 16% como pueden ver y si puedo vamos a darle no hace falta tirar nada más o sea no hace falta ponerlo en los ítems voy a subirle esto porque creo que ya estoy hablando más alto entonces para que escuche mejor el juego vamos a tirar el gato león ahorita tengo defensa de unidad y defensa de unidad bueno tengo resistencia y defensa de unidad no sé qué tan bueno fue eso fue malísimo o no si fue bueno vamos a mejorar tengo que hacer esto mantenerlo ahí vamos a mejorar hasta el nivel 6 y calma no me va a servir para nada ya me di cuenta no hace falta que me lo digan calma no me sirve para absolutamente nada entonces no lo voy a volver a tirar voy a tirar mejor a otros para que le hagan más daño un mejor hasta el 6 y ya mejorando hasta el 6 ya podemos ahorrar y vamos a hacer lo mismo vamos a esperar a que llegue a que llegue el gorila el rayo láser esta vez lo voy a tirar un poco mejor porque la otra vez lo tiré muy mal la verdad somos sinceros lo tiré fatal pero vamos a intentar tenerlo mejor esta vez vamos a esperar que llegue y bueno estoy pensando y si también tiro a parisinas pero creo que no es buena idea porque parisina es buena pero no sé calma y ya me di cuenta que no me va a servir para nada eso ya lo sé por lo menos me di cuenta vamos a tirar y bueno vamos a tirar a este wey vamos a tirar a vejimo de hecho capaz estuve que no esperaba más a que llegara a mi base capaz si capaz si capaz no no sé tiramos el rayo ahí no salió fatal hay gente salió fatal no salió fatal gente salió muy mal la técnica eh nada fallamos esta vez fallamos bueno creo que si puedo todavía pero supuestamente tendría que hacerlo de proceder bastante ahorita para que salga bien la estrategia fallamos muy feo ahí y vejimo es el que tenía que hacer el gran daño pero no fallamos muy feo creo que fue el problema es que lo hice antes de tiempo creo que fue ese el problema porque si se dan cuenta ellos estaban bien lejos de mi base a ver hicimos retroceder eso es bueno cojito que capaz todavía puedan voy a empujar una vez y yo creo que ya debería estar parando de tirar tanto si yo creo que voy a parar ya ya se lo va a tirar ramen cats voy a tirar patas largas ahí creo que un tirar un cat man habita sería bueno para matar a los gorilas eso si lo creo tirar uno para matar a los gorilas sería bueno calman ahí calman ahí bien fresco sería muy 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 bueno ok vamos a mejor vamos a acercar un poco esto porque ya está dejándose mucho ok calman se funda a un par no a todo lastimosamente pero si un par que es lo que necesito ahorita con que mata un par es más que suficiente ok eso no me gustó mucho voy a tirar un ten chuchu voy a caberle cancelado el ataque verdad ok a ver estoy pensando estoy pensando espérame no le hice mal otra vez estoy muy tonto soy un tonto le hice mal otra vez ay que tarado que soy boludo en serio lo volví a hacer mal y todo por apresurarme lo peor todo por apresurarme ay lo volví a hacer mal gente fatal fatal eh para este punto ya debería estar muerto el caballo y los gorilas estos bueno los gorilas tal vez no pero el caballo si debería estar muerto y el crionel creo que también ya debería estar muerto ahí lo arruiné muy feo pero esto es práctica y error esto es práctica y error aquí no le voy a cortar nada cuánto llevo de hecho nueve minutos aquí no le vamos a cortar nada vamos a darle otro intento esta vez se me va a salir lo deja 54 lástima desperdición busca tesoros no bueno voy a gastar un ticket espero pasármelo a este intento y después la energía me la gasto en otra cosa que necesito hacer para que me den un ticket de platino ok vamos a meter a este ya ahorita que salga vamos a esperar y vamos a ir tirando el otro creo que esta vez si lo tiré bien no lo tiré fatal de hecho esta vez si no perfecto vamos a mejorar ok vamos bien vamos a hacer la misma cosa esta vez si le voy a poner un poco de pausa pero cuando tenga que esperar que lleguen a mi base ahí se le voy a poner la pausa ok vamos a mejorar hasta el nivel 6 otra vez y estoy pensando en si volver a mejorar hasta porque si se dan cuenta después mejorar nivel 7 no sé si se dieron cuenta y me fue bien entonces ahorita le voy a poner pausa ya que ya maté a esos así que ahorita vengo ok ya regresemos y bueno lo que es importante aquí es tirar a vejima este es el problema de la otra vez si se dan cuenta el bicho está bien lejos de mi base este fue el problema de la otra vez ok de hecho esta vez vamos muchísimo mejor eh porque esta vez no me mataron a nada ok vamos a intentarlo a ver espero que esta vez si me salga bien no sé muy bien como hice ahorita porque según yo me salió mal pero me salió bien por alguna razón que no entiendo uy menos mal avanzó el bicho no sé por qué esta vez salió bien si la otra vez creí que había salido mal o sea ahorita creí que había salido mal la verdad no sé muy bien por qué si me salió bien pero da igual vamos a seguir hasta aquí y nada vamos a intentar pasándolo espero poder hacerlo la verdad uy no le pegó menos mal el rayo láser me lo tengo que guardar eh ese rayo láser me lo tengo que guardar fijo o tal vez no quien sabe oh lo maté vamos gente nos lo pasamos jajaja vamos nos lo pasamos a ver todavía no esta decidido no pero yo creo que si si porque si se dan cuenta tengo a Beji a Katman vamos vieron creo que hice tres intentos no solo con tres intentos fue suficiente voy a tirar el rayo láser ahí para matar a esos vamos a seguir tirando así cosas para molestarlos y vamos a tirar parisinas para que sea más rápido esto porque creo que las parisinas tenían más rango que ese caballo y bueno nos lo pasamos nice o sea tuve que ver una estrategia que la verdad no sé por qué antes no la había visto no sé yo busqué estrategias en su momento cuando me intenté pasar y no la había visto esta estrategia eh es muy buena simplemente es este no le voy a mandar no le voy a poner el video porque literalmente el video tiene un millón de visitas no sirve mucho hacerlo o sea no sirve de nada tuve que usar una estrategia lastimosamente porque cuando yo no intenté mi manera no pude directamente o sea el vato ese pega demasiado rápido ufff desperdicié en busca tesoros eso fue lo malo pero lo bueno es que no desperdicié items de buscates ve de max y del otro de francotirador afortunadamente no hablaste de eso y ahorita vamos por el gato este de Gatway veamos que gato es no sé cuál es dónde está Gatway es bueno contra rojos, negros y ángeles un jefe muy enrollado que patrulla el lauf y con estilo en busca de becarios a los que castiga eficaz contra enemigos rojos, negros y ángeles se te quedaría ok es bueno porque no sé si es bueno este gato este gato nunca lo había visto en realidad ok vamos a Gatopedia y están súper raros entonces vamos a poner súper raros dije vale ok aquí está y ya me pasé todos los jefes o sea todos los jefes que me dan gatos ya me los pasé creo veamos 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 ok vamos a ir por la insignia y hoy me pasé muchas cosas ya sólo no me faltaría súper venganza del rey guaguán pero cuando yo lo intenté no pude o sea los gatos normales los necesito un nivel muy grande mínimo 40 copias o sea nivel 20 no nivel 30 creo que lo tengo nivel 20 no me acuerdo y 40 copias o sea el máximo que me deja y 40 copias para pasarme eso creo yo así que voy a atarme mucho a pasarme esto lastimosamente bueno no lastimosamente aquí no usé estrategia aquí tampoco usé estrategia y aquí aquí y aquí si usé estrategia con los ciclones obviamente usé estrategia porque pues para mí eran imposibles en ese momento del CEO o buen CEO salúdame CEO y ahorita sólo faltaría súper gran diablo que sería el ciclón que me faltaría pasarme pero me lo voy a pasar a mi manera sólo faltaría venganza del rey guaguán y listo ah también me pasé este sí me lo pasé a mi manera y nada nos pasamos ya todo lo que había disponible hoy bueno me falta todavía ah la mierda es verdad que todavía que sale otra cosa no dominante clonel es la verdadera forma del gato se me olvida que están estas cosas eh a ver la restricción cuál es mames como que sólo puedo tirar 5 gatos mames eso es imposible oye pero bueno ni modo he duró bastante el video eh pero bueno espero que les haya gustado y dejen su like please bye